Soy Miguel Noche. Hoy es día 6 de noviembre del año 2013, siglo XXI después de Cristo. Calendario cristiano, occidental o gregoriano. Mi cumpleaños. Esto me ha llevado a meditar sobre el paso del tiempo. Y he decidido crear hoy esta cápsula del tiempo. Cuando abres una cápsula del tiempo nunca sabes qué vas a encontrar en ella o cuánto tiempo va a tener el mensaje que encuentres en ella. ¿Siguen ahí las pirámides de Egipto? Llevan unos 4 milenios entre nosotros y aún no hemos descifrado todos sus misterios respecto a su construcción o significados que puedan tener. ¿Aún continúan los hombres luchando contra sí mismos? Supongo que sí, que esto debe ser algo inevitable. Esto que cuelga de mi cuello es una corbata. No tiene absolutamente ninguna finalidad práctica, sino meramente estética. Saludo a la humanidad o a quien quiera que me esté viendo a través del tiempo.